muy buenos días a todos como están como se encuentran en este día bueno les damos la más cordial bienvenida nuevamente a un curso más desde la sede de ese cap guatemala les traemos un curso bastante especial verdad nos vamos a enfocar mucho en lo que es la decoración de cupcake directamente para todas aquellas personas amas de casa verdad que quieren trabajar con sus hijos con sus niños verdad quieren pasarla en familia pues esta es una muy bonita opción para que ustedes puedan hacerlo desde la cocina desde sus casas verdad igual forma es también para todas aquellas panaderías que se dedican también a lo que es la producción de repostería y pastelería bueno pues este curso también es bastante versátil para este tipo de personas el día de hoy quien estará comandando el curso será oscar corado verdad su servidor abner esteban estaría apoyándole ahí a oscar verdad y siempre y como siempre ahí respondiendo las preguntas que por ahí van a ir surgiendo poco a poco agradeciendo siempre que todas estas consultas nos la haga llegar mediante el chat de nuestra página así que por favor oscar adelante para que nos puedas explicar un poquito sobre los ingredientes y luego ya pasamos a ver conmigo lo que es la fórmula bueno buenos días si como ya había comentado abner hoy lo que vamos a tragar son cupcakes o cubiletes como lo llamamos nosotros y vamos a hacer la decoración también de ellos verdad en este caso vamos a utilizar premezcla vamos a utilizar premezcla en este caso especialmente voy a utilizar una premezcla blanca a esta premezcla blanca yo le voy a añadir un sabor y le voy a añadir color para que ustedes vean cómo es que acepta este colorante y este sabor y sante y no va a haber ningún problema entonces para para hoy vamos a utilizar premezcla vamos a utilizar huevo vamos a utilizar agua y vamos a utilizar aceite entonces los voy a dejar comando en un ratito en lo que yo preparo ya aquí para para que vean el procedimiento de todo de toda la mezcla del batido verdad y para mientras vamos a ver la formulación ok muchas gracias oscar claro que sí vamos a trabajar el día de hoy en base a nuestras premezclas como ya ustedes lo saben todas las personas que nos han venido siguiendo durante todos estos cursos hemos trabajado muchas veces con nuestras premezclas y es que nuestras premezclas nos dan ciertas características y ciertas ventajas que al utilizar harina normal verdad entonces el día de hoy vamos a trabajar con premezcla vamos a darle la formulación nuestra nuestra receta es la siguiente vamos a trabajar con premezcla de molinos modernos ahí dice premezcla mm que significa molinos modernos y eso quiere decir que esta receta aplica a premezcla de chocolate premezcla blanco y premezcla vainilla la cantidad que vamos a estar trabajando el día de hoy es de dos libras premezcla de molinos modernos vainilla blanco y chocolate dos libras huevo 35% serían 12 onzas agua 25% 8 onzas aceite 28% 10 onzas como pueden darse cuenta nuestras premezclas únicamente llevan tres ingredientes extras verdad que sería huevo agua y aceite a la hora de utilizar nuestra premezcla blanco le da también la versatilidad de que usted pueda agregarle algún tipo de colorante alguna esencia algún sabor en específico verdad como lo es en la naranja como lo es alguna otra esencia verdad que usted quiera utilizar limón por ejemplo verdad entonces esa es la ventaja que nos da la premezcla blanco verdad que podemos nosotros agregarle cierto tipo de colorantes y esencias así que adelante oscar vamos con el proceso gracias bueno como ya les había comentado vamos a trabajar lo que es premezcla más tres ingredientes más en este caso vamos a utilizar huevo agua y aceite vamos a colocarle primero agua vamos a colocar agua y vamos a colocar huevo de acuerdo como ya lo había comentado antes y también lo repetido aquí nosotros le podemos agregar el sabor que nosotros deseamos y el color en este caso yo voy a utilizar un sabor limón un extracto de limón voy a agregar un taponcito y también voy a agregarle color listo esto lo hago para que me dé más la impresión que es de limón para que me dé el color entonces vamos a vertir nuestro nuestra premezcla y vamos a montar bueno entonces aquí ya montada nuestra batidora con huevo agua y nuestra premezcla vamos a mezclar por 30 segundos en primera velocidad estos 30 segundos me van a ayudar a que no se salga toda nuestra mezcla toda nuestra mezcla hacia afuera ¿de acuerdo? entonces esto me va a ayudar a integrar cuando hayan pasado los 30 segundos vamos a subir la velocidad a una velocidad media y vamos a mezclar por dos minutos si se pueden dar cuenta ya va tiñendo toda nuestra premezcla en este caso es el verde que yo busco porque mis cupcakes van a ser de limón ¿de acuerdo? ya hayan pasado los 30 segundos empezamos a subir la velocidad a una velocidad media mi velocidad media en esta batidora va a ser entre el 4 y el 6 esa va a ser mi velocidad media vean como tiñó completamente ya nuestra mezcla nuestro batido es un verde suave ¿verdad? aquí mezclamos dos minutos ya tuvimos 30 segundos de solo integración y vamos a mezclar dos minutos más el proceso de la premezcla como ya que les habíamos comentado es súper fácil súper económico en el tema del gasto de máquina también como de energía nos va a reducir alrededor de un 5 de 5 veces el tiempo a la hora que nosotros vayamos a hacer una formulación base harina ¿verdad? entonces utilizando premezcla me va a ayudar a tener mejores resultados también un tiempo de vida más largo y lo que nosotros buscamos que el puesto sea un poco más barato en el tema de la producción Arjunto 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 man Ok, vamos a ir parando poco a poco mi batidora, desmontamos nuestra batidora y se pueden dar cuenta, vean, la consistencia del batido, el color que tomo, ok, ahora con una miserable vamos a limpiar bien la paleta, tenemos que hacer bien la limpieza de nuestra paleta para que no nos queden ingredientes sin un hectare, de acuerdo, entonces tenemos nuestra paleta, limpiamos bien las orillas del tazón, vean, tenemos que limpiar bien las orillas del tazón porque ahí es donde se pega la mezcla seca, así, mezclamos bien, bien, ok, y vamos a agregar nuestro aceite, ok, entonces para acá, para la formulación que estoy trabajando hoy, estoy utilizando dos libras de premezcla, estoy utilizando 12 onzas de huevo, 8 onzas de agua y 10 onzas de aceite, ok, entonces volvemos a montar nuestra batidora y vamos a mezclar un minuto y medio más en primera velocidad, ok. Ok, como pueden darse cuenta, ya integramos completamente nuestro aceite, si nosotros tenemos que meter, integrar, perdón, nuestro aceite de una vez con todos nuestros ingredientes líquidos, que serían huevo y agua, nos va a tardar mucho más tiempo en emulsificar o unir nuestras mezclas líquidas, acuérdense que el agua y el aceite no van a ligarse hasta que haya una mezcla más larga y con más fuerza, entonces por eso nosotros colocamos el aceite después que ya se haya integrado el huevo y el agua con la premezcla, ok. Ok, bueno, terminamos nuestro minuto y medio, como pueden darse cuenta, ya tenemos integrado nuestros cuatro ingredientes, más nuestro sabor, más nuestro color, si, acuérdense, estamos utilizando premezcla blanco y le agregamos un saborizante de limón y le colocamos color también. Esa es la característica y la ventaja de la cual en un principio del curso les estábamos comentando, verdad, el color, verdad, lo aceptó bastante bien, la esencia realmente se siente bastante ese aroma a limón, ahorita que ya está hecha la mezcla, verdad, entonces esa es la ventaja que la premezcla blanco nos brinde, verdad, si nosotros queremos hacer algún tipo de sabor en específico, lo acepta muy bien, ¿por qué? porque su sabor es neutro, verdad, ya a la hora de utilizar premezcla de vainilla, yo le quiero agregar un sabor limón, por ejemplo, va a costar mucho, verdad, realmente se va a distorsionar bastante el sabor, no se va a poder definir si es de limón o es de vainilla, entonces, para eso fue creada esta premezcla, premezcla blanco, para que le dé esa versatilidad en variación de sabores y colores, ¿verdad? Sí, así es, Amner, así es, estás en todo lo correcto, nuestra premezcla blanco está desarrollada totalmente para que ustedes le agreguen el sabor y el color que ustedes quieran, me ha pasado en algunas ocasiones que ha venido gente aquí en el CEDECAP, me dice, mira, yo compro mi premezcla de limón, compro mi premezcla de elote, compro mi premezcla de zanahoria, en cambio no, nosotros tenemos una premezcla que con la misma, el mismo porcentaje que trabajamos la de chocolate, la de vainilla y la de blanco, nosotros podemos agregarle el sabor que nosotros deseamos, si nosotros quisiéramos hacer, digamos, un ejemplo, un pastel de zanahoria, utilizamos nuestra base blanca, le rallamos 8 onzas de zanahoria, una libra de premezcla, 8 onzas, se la agregamos y le vamos a colocar un punto 25 más de polvo de hornear, ¿por qué el polvo de hornear? Acuérdense que le estamos agregando un ingrediente que va a pesar y eso me va a detener un poco el crecimiento del horno, entonces yo refuerzo este polvo de hornear que ya tiene mi premezcla con un punto 25 de onza más, pero ya tengo un pastel de zanahoria, ¿de acuerdo? Ok, de hecho, para reforzar eso que acabas de comentar Oscar, bueno, para las personas que, bueno, yo creo que ahorita ya con ese adelanto que les dio Oscar, pues bueno, se les iluminó la mente y, ah, bueno, quisiera hacer un pastel de zanahoria, bueno, entonces para las personas que puedan ahí apuntar la receta del pastel de zanahoria sería la siguiente, una libra de premezcla, serían 8 onzas de zanahoria rallada, ¿sí? Serían 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite, ¿verdad? Ese sería el procedimiento y la receta, adicional a esto le tendríamos que agregar el punto 25 onzas de polvo para hornear, porque bien lo decía Oscar, le estamos agregando un peso extra que sería la ralladura de zanahoria, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle esto extra de polvo para hornear para que nuestro batido tenga un poquito de mayor fuerza y su crecimiento sea el óptimo, ¿verdad? Sí, así es, bueno, como pueden darse cuenta yo ya estoy llenando, me estoy ayudando con un boleador de helado, ¿de acuerdo? Este boleador de helado tiene un peso de 1.25 de onza, entonces ya me evito el tema de estar pesando cada unidad, acuérdense que cuando nosotros pesamos tenemos un rendimiento real, tenemos un costeo real de nuestro producto, entonces yo me facilito con el boleador, vengo yo al ras y coloco, limpio al ras y coloco, segundo creo que se pueden dar cuenta que no estoy manchando completamente mi molde, ¿sí? Es un poquito más higiénico, tenemos más limpieza, tenemos un peso real, ¿de acuerdo? Entonces como les digo aquí nosotros tenemos que buscar cómo facilitar el tema del llenado también, porque creo que no sería justo si la premezcla nos facilita el tema del mezclado a que nosotros nos vayamos a complicar con el llenado, ¿verdad? Entonces si yo tengo un boleador de helado, solo peso de primero mi primer pieza, cuánto me pesa y ya sé que todos van a ir con el mismo peso, ¿de acuerdo? Me pueden comentar ahí cómo ven la mezcla, cómo ven el color, ¿sí? Cómo ven el tema del llenado, creo que es bastante fácil, ¿verdad? Como vieron también el tema del proceso de mi premezcla, es completamente fácil, acuérdense cuando hacemos una mezcla base de harina estamos batiendo de primero nuestras grasas y nuestra azúcar alrededor de 12 minutos para tener una emulsificación, posteriormente a eso vamos a agregar lo que es el huevo, la harina, nuestra nuestra agua o leche, por lo de hornear, entonces estamos llevando a cabo alrededor de unos 25 minutos de mezclado, en cambio con la premezcla estamos batiendo solo 4 minutos, ¿ok? vean, ya llenamos un molde, sacamos otro molde, vean yo estoy utilizando diferentes tipos de capacillos, el capacillo que estoy utilizando es un capacillo número 5, ¿sí? y no es necesario engrasar nuestro molde, porque vamos a tener nuestro capacillo que, como pueden darse cuenta ese maco va a ir directamente en nuestro producto, ¿se acuerda? ok, vamos a seguir llenando y les tengo una noticia para las amas de casa, para las amas de casa que nos están sintonizando vamos a hacer dos tipos de horneado hoy, vamos a utilizar nuestra estufa y vamos a utilizar nuestro horno para que vean que también sale en el horno de la estufa, ¿se recuerdan de la conversión de cómo pasar grados centígrados a Fahrenheit? si no se recuerdan se los voy a repetir, ¿ok? en este caso yo voy a utilizar 150 grados, 150 grados centígrados, estos 150 grados centígrados los voy a multiplicar por 1.8 y le voy a sumar 32, ¿de acuerdo? que sería que esa es la diferencia, si nosotros tenemos 0 grados centígrados en Fahrenheit serían 32, por eso les sumamos 32 y el total de esto va a ser 302 grados, ¿de acuerdo? pero como yo sé que mi estufa, mi estufa o mi horno de casa no me va a dar esos 302 grados porque hay un rango, ¿verdad? en el horno de estufa que va a ir de 300, tal vez 350, de 50 en 50 o de 25 en 25, entonces nosotros le vamos a colocar 300 grados cabales, ¿ok? 300 grados cabalitos le vamos a colocar y algo muy importante en el horneo de estufa, se le recomienda, bueno no todas las estufas son iguales, ¿verdad? usted puede venir y puede poner la temperatura que usted quiere, ¿verdad? y el termostato le va a dar, le va a indicar esa temperatura realmente, ¿verdad? pero la verdadera temperatura es la que está dentro de mi horno, ¿verdad? entonces para poder evitar algún tipo de mal proceso, ¿verdad? se le recomienda que puedan comprar un termómetro resistente a las temperaturas altas y este termómetro mantenerlo siempre dentro del horno, ¿verdad? porque el termostato nos va a indicar que el horno ya está a 300 grados Fahrenheit, por ejemplo, y dentro del horno puede estar a 250, ¿verdad? entonces ahí ya nos va a echar la culpa a nosotros, pero no es así, ¿verdad? sino que se le recomienda mejor comprar un aparatito de estos que no son caros, ¿verdad? realmente no son caros y que valen la pena, esto para que usted pueda controlar mucho mejor sus temperaturas dentro de su horno de estufa, ¿verdad? y que en base a eso usted pues se anime también, no a solo realizar cupcakes, sino que para hacer también algún otro tipo de pastel más grande, como magdalenas, bases para pastel, inclusive hasta pan, ¿verdad? entonces esa sería una ventaja bastante grande, el que usted pueda adquirir este tipo de termómetros y pueda mantenerlo siempre dentro de su horno de estufa, ¿verdad? si, así es, como decía Abner, creo que el tema de comprar un termómetro interno es bastante beneficio para nuestro producto, ¿verdad? para nuestro producto, ¿por qué? porque yo voy a tener la lectura real de mi temperatura de horno, ¿de acuerdo? vean, yo he visto termómetros que oscilan desde los 30 quetzales a los 45, no es demasiado caro, si lo vemos así, yo creo que es una inversión que les va a ayudar bastante en su casa, en su negocio y van a tener una lectura real de su horno de estufa, en este caso, ¿verdad? otra cosa, como bien decía Abner, cada uno, nosotros conocemos nuestro horno, todos los hornos no trabajan de la misma forma, el tiempo puede variar, puede ser que su horno encierre demasiado el calor que va a hornear mucho más rápido que otros hornos, entonces nosotros tenemos que conocer bien nuestro horno, ¿ok? bueno, vean como se ve, ¿si? como se ve, quito mis capacillos que me sobraron y ahorita les voy a dar un tip, que a mí me lo dieron hace años y me ha ayudado bastante para que mi cupcake, mi cubilete, me reviente parejo o me salga parejo, ¿verdad? van a agarrar un poquito de aceite con el cuchillo, lo van a sumergir y le van a hacer una marca en forma de cruz a nuestros, a nuestras piezas, ¿vean? ¿de acuerdo? el aceite me va a ayudar a que el reviente sea un poco más parejo acuérdense que también el tamaño o de la forma que me va a dar el cubilete o el cupcake también va a depender mucho de la temperatura, si yo empiezo a utilizar una temperatura alta de 165 a 175, mi pieza va a salir reventada con, normalmente le llaman trompita, ¿verdad? trompita o con pancita, pero yo en este caso como yo los quiero para decoración, yo necesito que mi pieza salga completamente plana, ¿de acuerdo? ¿vean? listo, vamos aquí realmente es un proceso que no es difícil, ¿verdad? pero que al final de cuentas, al finalizar ya el proceso de horneado, nos vamos a dar cuenta que si es muy importante realizar esto, ¿verdad? lo que sucede en este caso es de que aplicándole el aceite de esta forma, en forma de cruz, lo que vamos a lograr es de que con la temperatura del horno, por ejemplo, si queremos hacer cubiletes, si queremos que revienten bastante del centro, se hace este proceso y en base a la temperatura del horno, que es bastante alta, esa temperatura nos va a ayudar a que exista esa separación entre el aceite y el batido, ¿verdad? entonces, es ahí en donde nos da el efecto de reviente justo en el centro, ¿verdad? en este caso, nuestra temperatura de horneo va a ser bastante bajo, ¿por qué? porque nosotros lo que no queremos es que crezca, nosotros queremos que nos salga planito, ¿verdad? pero, siempre, aunque sea una temperatura baja, el cubilete o el cupcake tiende a reventarse siempre, quizás tal vez de algún lado, ¿verdad? de alguna orilla, entonces, para esto nos sirve también este proceso, para evitar eso y que vaya reventando al centro, aunque nosotros no lo querramos bien levantado, ¿verdad? pero nos va a ayudar a que crezca uniforme. ok, bueno, voy a preparar mis bandejas, que van a ir dentro de la estufa, ¿de acuerdo? vean, entonces, ya tengo precalentado mi horno, 300 grados, como lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? voy a abrir y voy a conectar mis banderas, como pueden darse cuenta, yo también mantengo un termómetro interno, para verificar que mi temperatura sea real, ok, si pueden darse cuenta, ahorita me está marcando 140, pero obviamente ya bajó, porque abrí la puerta del horno, ok, cierro y voy a esperar alrededor de unos 20 minutos, ok, tengo mi horno, tengo mi horno, voy a colocar mis bandejas, en este caso, como solo son dos bandejas, yo me voy a ayudar también con unas bandejas extras, ¿de acuerdo? porque yo le coloco bandejas extras, acuérdense que son dos bandejas, y si yo las coloco solo así, me va a salir muy arrebatado o muy elevada la temperatura, ok, coloco mi horno 20 minutos, y listo, ok, bueno, creo que, como se dieron cuenta, mi proceso es demasiado rápido, ¿verdad? es bien simple, entonces lo único que vamos a esperar aquí, lo que nos va a llevar más tiempo, va a ser el horneado, ok, entonces los voy a dejar con hambre, para que veamos otra vez la formulación, y si tienen preguntas de una vez, háganoslas así, tomamos también alrededor de 10 minutos, para preguntas y respuestas, ¿verdad? muchas gracias Oscar, bueno, vamos a enfocar nuevamente la receta, la receta es fácil, es sencilla, ¿verdad? premezcla de molinos modernos, ya sea chocolate, blanco, vainilla, un 100%, el día de hoy trabajamos dos libras, de esas dos libras nos salieron 4 bandejitas de 12 cubiletes cada una, ¿si? huevo, vamos a utilizar un 35% que equivalen a 12 onzas, agua 25%, 8 onzas, y aceite 28%, 10 onzas, ¿verdad? por ahí algunas personas estaban con la duda, cuando les proporcioné la receta de nuestro pastel de zanahoria, ¿verdad? entonces la receta sería prácticamente la misma, ¿verdad? si tomamos en cuenta que la vamos a hacer por dos libras, lo que le vamos a agregar es un 50% de ralladura de zanahoria, en este caso sería una libra de zanahoria, esta zanahoria se la vamos a agregar, ¿verdad? en el proceso de mezclado, tal y como mezclamos el día de hoy, lo vamos a agregar así al principio, ¿verdad? y vamos al batido, y adicional a estos cuatro ingredientes vamos a agregarle un 0.25 onzas de polvo para hornear, esto para que nos ayude a que el levantado de nuestro batido sea el óptimo, ¿verdad? porque le vamos a agregar más polvo para hornear porque le estamos agregando cierto peso con lo que es la ralladura de zanahoria, ¿verdad? todos los demás ingredientes serían lo mismo, en este caso si estamos utilizando dos libras de premezcla van a ser 12 onzas de huevo, 8 onzas de agua y 10 onzas de aceite, sería una libra de ralladura de zanahoria y 0.25 onzas de polvo para hornear, adicional si usted le quiere agregar alguna esencia de zanahoria algún extracto y todo lo demás, claro que si lo puede hacer, ¿verdad? nuestra premezcla blanco es sencillamente para eso, ¿verdad? para que usted pueda darle la característica que usted desea, ¿verdad? quiero enviarle un saludo, vamos a empezar a enviarle saludos a las personas Siria del Cid, a Maya Lorenzo, a Idalia García, a Maribel Medina le enviamos también un saludo a Miriam Araujo, a Greg Do, a Gloria Santiago, a Nina de Rodas mucho gusto, doña Nina, gracias por estarnos viendo por ahí, a Elsie de Palencia, a Emilia Sagastume a Nefer Paz y a Lilo Arreces, bueno esos son los saluditos que tenemos hasta el momento en un momento vamos a empezar a enviar nuevamente saludos y a responder todas las preguntas que por ahí nos vayan a estar realizando, seguimos con el proceso con Oscar ok, bueno, veamos, nosotros vamos a utilizar una crema batida para decorar nuestras piezas yo la crema batida que utilizo, yo le agrego 8 onzas de leche y 4 onzas de azúcar al litro de crema batida ok, entonces vamos a mezclar, vamos a ir subiendo poco a poco nuestra velocidad y le vamos a dar, no le recomiendo tiempo, no le recomiendo tiempo porque todas las batidoras igual trabajan diferente si nosotros trabajamos con una batidora de mano, se pueden dar cuenta que la batidora de mano tiene mucho mas fuerza pero el arco es mas pequeña, entonces puede variar el tiempo que vaya a ser batido entonces hasta que tenga el punto, yo la dejo de batido adicional de, posteriormente a esto, vamos a hacer la división para hacer nuestros colores también vamos a hacer diferentes colores para ya decorar nuestras piezas ok 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 si ustedes me acompañan ya pasaron alrededor de 6 minutos del tiempo que ya metí mis piezas y vean no voy a abrir completamente la puerta pero si se dan cuenta ya va creciendo verdad ya tenemos nuestra crema ya se va montando pueden hacer diferentes tipos de decoración con otra materia prima que no sea crema lo pueden hacer puede ser currón puede ser un merengue puede ser una crema de mantequilla puede ser algún tipo de chocolate también lo que ustedes quieran como les digo aquí ustedes se dan cuenta hicimos diferentes decoraciones pero esto va más a la creatividad de cada uno si ustedes quieren eliminar toda esta decoración y hacer su decoración propia lo pueden hacer si se dan cuenta ya duplicó el tamaño y volumen de nuestra crema vacía de líquido ahorita ya va espesando y vemos que ya duplicó el tamaño nos acercamos al horno en este no tengo la necesidad de abrir la puerta porque tenemos el vidrio que se ve ahí vean como van las piezas van parejas tienen un buen peso para que no tengamos ese que se nos salga del capacillo acuérdense que es un producto que vamos a decorar entonces no necesitamos que salga del capacillo normalmente cuando hacemos estas piezas tiene que quedar alrededor al ras del capacillo o alrededor de medio centímetro abajo el capacillo por el por lo que le vamos a ver si se pueden dar cuenta de este quedó al ras del capacillo más la crema le da bastante volumen verdad aquí tenemos estas piezas como pueden darse cuenta aquí tengo diferentes colores aquí en este caso tengo un cupcake de pistacho hice mi saborizante de pistacho y un colorante también tengo mi cupcake de vainilla tradicional el de chocolate tradicional también y tenemos uno de limón si si se pueden dar cuenta estos se parecen demasiado pero es porque yo utilice el mismo colorante para darle el tono verde verdad ok bueno como pueden darse cuenta ya nuestra crema está únicamente acá aquí en este en este momento pues ya oscar les va a mostrar por ahí como es la textura que buscamos en nuestra crema tiene tiene que quedar este pico de acuerdo y otra parte importante es un secreto que nos enseñaron hace poco la crema integró aire entonces hay veces que cuando ustedes decoran un pastel va a quedar con bastantes con una forma porosa es porque tiene demasiado aire integrado entonces vamos a bajar nuestro tazón y sólo vamos a mezclar en velocidad baja para que se compacte la crema verdad entonces si se dan cuenta ya estamos compactando la crema porque se va poniendo más lisa de acuerdo vamos a subir un poquito la tazón y lo vamos a bajar es sólo para sacar el aire exceso que hay en nuestra crema de acuerdo si recordemos que como la integración de aire se forma mediante algunas burbujitas verdad entonces igual es la crema verdad nosotros le incorporamos aire y ese aire luego se convierten en pequeñas burbujitas si a alguien le ha pasado seguramente que sí efectivamente si le ha pasado al transcurrir algunos minutos de haber realizado nuestra crema venimos y forramos un pastel y nos quedan ahí unas ciertas una cierta textura como que fueran burbujitas y realmente no nos queda liso como lo queríamos es eso verdad el exceso de burbujas que se crearon mediante la integración de aire entonces le pueden dar un minuto para evitar esto denle un minuto en velocidad baja verdad y esto lo que va a hacer es de que como va a estar la velocidad baja ya no es alta entonces lo que va a hacer es de que va a ir reventando todas esas burbujitas de aire que se crearon y todo eso va a ir saliendo y se va a compactar la crema entonces esto es una forma es un tip para poder ayudarnos ya a la hora de forrar un pastel y si nosotros lo queremos totalmente liso pues con este proceso nos va a quedar así verdad totalmente liso como pueden darse cuenta ya tenía unos colores previamente hechos solo estoy teniendo un poco más el rojo aquí con colorante gel eso es bien importante no le van a colocar un colorante líquido porque si no nos va a cambiar la textura de nuestra crema vean se mantiene no cae eso es lo que yo estoy buscando de acuerdo entonces vamos a seguir y vamos a colocar un poquito más de colorante normalmente el rojo es bastante difícil que encontremos un colorante rojo que nos de ese rojo intenso que nosotros buscamos si siempre va a ser adicionar más color y más color hasta darle el color rojo que nosotros buscamos de acuerdo de acuerdo voy a dejar esto aquí voy a dejar esto aquí voy a dejar un poquito más de color voy a dejar esto aquí voy a dejar un poquito más de color voy a tomar el color que yo necesito también vean el colorante rojo y negro lo que ayuda bastante también es el reposo cuando ustedes dejan reposar algo que tiñeron van a ver que el color empieza a tener un poco más de intensidad y eso les va a ayudar a no adicionarle demasiado colorante de acuerdo bueno entonces tenemos nuestro blanco tenemos celeste tenemos rojo y este lo voy a teñir de amarillo de acuerdo vamos a teñir de verde como pueden darse cuenta yo estoy utilizando de diferentes marcas de colorantes nosotros nos recomendamos una marca en específico si si estos colorantes existen hay variedad de marcas verdad realmente nosotros los que recomendamos son más que todos los que son en gel verdad que el color es un poquito más intenso verdad y se necesita de una cantidad más baja que al utilizar un colorante que sea en base a agua verdad entonces eso si es lo único que recomendamos que sea un colorante en gel verdad para que pueda teñir mucho más rápido y el color sea un poquito más intenso estos colorantes al igual que los saborizantes esencias y demás los pueden encontrar en todas aquellas tiendas que se dedican a la distribución de harinas premezclas y utensilios para repostería verdad entonces ahí es donde usted puede encontrar todos estos tipos de colorantes comestibles al igual que las esencias aprovechando Oscar quisiera que le respondiéramos a una persona Julia García nos está preguntando que vio que colocaste el sabor de limón artificial y si ella quiere ponerle gotas de limón natural dice si corre el riesgo de que la premezcla se corte no, 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 vean si ustedes quieren agregarle un jugo natural digamos en este caso ya sea jugo de limón o jugo de naranja se lo pueden adicionar sin ningún problema no va a haber ningún problema con eso si vean como van mis piezas aquí en el horno de estufa si si lo pueden ver listo yo creería que va a haber una pequeña diferencia en el tiempo de horneo tanto en el horno industrial que nosotros manejamos acá en CDCAP eh contra el horno de la estufa verdad eh obviamente no podemos comparar tampoco un horno de estufa con un horno eh ya directamente industrial para pan y pastelería verdad entonces eh yo creería que eh los cubiletes de nuestro horno industrial va a salir cabal justo en el tiempo que le lo le pusimos que fueron 20 minutos en el horno de estufa yo creería que le podríamos dar unos 5 minutos más verdad pero es por todo lo la tecnología básicamente verdad un horno de esta magnitud industrial tiene mucha más tecnología verdad eh concentra muy bien el calor en todo lo que es el producto y esa es la ventaja que nos da el utilizar este horno verdad pero hicimos el ejercicio hoy en el horno de estufa para que ustedes vean que si se puede hacer en este horno también ok como pueden darse cuenta ya tengo los colores que voy a utilizar si ustedes pueden utilizar diferentes colores también como les digo nosotros estamos dando una eh una demostración sugerida pero si ustedes quieren hacer otro tipo de decoración están completamente en todo su derecho de hacer la decoración que ustedes quieran de acuerdo ok adicional a eso también para darle un un toque adicional a nuestros eh muffins verdad nuestros muffins los vamos a rellenar entonces como pueden darse cuenta yo estoy utilizando un eh descolonizador de esos que sirven para quitarle el centro a las manzanas si entonces vengo yo y vean introduzco y ya me va a quedar mi pieza perfora ok en otro bol voy sacando voy sacando vean dense cuenta como queda mi mi premescla completamente sólida no se rompió con a la hora de hacerle presión ni nada por el mismo de acuerdo vean si ahora seguramente alguien nos va a preguntar y que hacemos con ese centro que el que le estamos quitando a nuestros cubiletes bueno esto no se desperdicia verdad si usted quiere puede hacer algunas ricas trufas con esto con estos centros también verdad lo que le puede agregar sería algún tipo de chocolate cobertura blanco ya derretido y un poquito de queso crema esto lo vamos a integrar muy bien a modo de conseguir un tipo masita mas o menos verdad y luego estos ya los de ya venimos los hacemos bolitas los ponemos a congelar y ya tenemos nuestras deliciosas trufas con estos centros que le estamos quitando a los cubiletes es así oscar si así es como bien lo decís con todo este sobrante que tenemos nosotros lo volvemos miga y pueden utilizarse para varias cosas vean yo normalmente con el sobrante de chocolate lo que hago es desmoronarlo colocarlo en una bandeja una media bandeja y ponerlo al horno a que dore para decoración de pasteles entonces yo eso lo uso en la parte en las partes laterales de mi pastel para que tenga una crocancia mi pastel segundo como decía bien Amner lo puedo utilizar para trufas le agrego ya sea el chocolate cobertura y queso crema como lo dijo Amner o también le puedo agregar leche condensada entonces voy a hacer una mezcla no tan líquida tiene que ser pastosa hago mis bolitas de trufas les puedo colocar interno ya sea una guinda ya sea una almendra una nuez una chispa de chocolate le hago mis bolitas y las pongo a congelar cuando ya estén congeladas las saco las puedo rebosar en coco amarga o las puedo bañar de chocolate oscuro y hacerles una decoración con chocolate blanco o también vean creo que la mayoría de personas conocen los k-pops así es justo ahorita me estaban indicando ahí o k-pops los k-pops hacemos la misma metodología que hicimos con las trufas un poco de leche condensada hacemos nuestras bolitas colocamos el palito y a congelar cuando ya esté completamente congelado lo sacamos y ya decoramos ok buenísimo ok bueno como pueden darse cuenta ya salió las piezas como bien lo decía Abner no vamos a comparar un horno con el otro acuérdense que este es de mayor tamaño vean miren listo de acuerdo tenemos listas nuestras piezas nuestras piezas vean completamente similares de acuerdo vamos a dejar enfriar solo las voy a quitar de aquí porque si no me puede dañar la crema acuérdense que la crema es completamente fría ok bueno entonces para darle el toque adicional que ya nos ha hablado yo voy a utilizar voy a rellenar mis piezas de acuerdo en este caso voy a utilizar crema pastelera y crema de chocolate de acuerdo entonces vean una manguita corto corto y rellen vean listo 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 bueno listo entonces en lo que yo preparo las mangas en lo que yo preparo las mangas vamos a pasar con Abner para ver si tienen preguntas para repasarles nuevamente la fórmula para ver también el tema de costos aprovechando de una vez vamos a ver el tema de costos mientras yo ya preparo todas mis mangas y las lluvias que voy a utilizar de igual manera les voy a decir que lluvias vamos a utilizar para decorar nuestros nuestras piezas ok así es muchas gracias Oscar si vamos a pasar de una vez a hacer el ejercicio de costos ya que al terminar esto pues vamos a enfocarnos al 100% en lo que es la decoración de estos cupcakes verdad ahí vamos a pedir la producción por favor la receta fue la siguiente premezcla de molinos modernos blanco vainilla o chocolate 2 libras huevo 35% 12 onzas agua 25% 8 onzas y aceite 28% de 10 onzas verdad el total de peso de mi fórmula en onzas fue de 62 onzas ese es el peso total de mi de mi fórmula verdad ya hablando en batido hablando en masa verdad y los costos son los siguientes por acá en la última columna tenemos el precio por la fórmula pero ya ya en costos verdad entonces el costo de mi premezcla fue de 21 quetzales con 20 centavos el costo del huevo fue de 7.50 el agua 5 centavos y aceite 3.50 quetzales verdad la suma total fue de 32 quetzales con 25 centavos fue lo que me costó la fórmula de 2 libras de cupcake verdad esos 32.25 quetzales los dividimos dentro del peso en onzas que serían 62 me da un costo por onza de 52 centavos el peso por cada unidad fue de un peso aproximado de una onza y media 1.5 onzas entonces el peso por onza de 1.5 lo multiplicamos por el costo por onza que es el .52 me da un costo por unidad solo de masa de .78 centavos verdad a esto le vamos a agregar un costo del relleno y de la crema que según nuestros según nuestros ejercicios verdad un litro de crema nos alcanzó para poder decorar 75 cupcakes verdad entonces esto puede variar dependiendo de la crema una y dependiendo de el tipo de decoración que usted vaya a estar realizando verdad entonces de estos .82 centavos por unidad el 57 centavos corresponden a la crema y 25 centavos corresponden al relleno verdad este costo puede variando dependiendo de la crema una y dependiendo de la cantidad de crema que usted vaya a realizar en cada decoración verdad entonces a costo por unidad serían 78 centavos más .82 centavos que es de mi relleno y crema me da un costo total de materia prima ahí dice mp materia prima de 1.60 centavos ese es el costo solo de materia prima de mi cupcake adicional como siempre nosotros les recomendamos que puedan ponerle un porcentaje de gastos el de nosotros nosotros en este caso lo manejamos en base a un 45 por ciento según nuestros estudios en algunos casos suele variar este porcentaje puede disminuir o en algunas situaciones puede inclusive incrementarse verdad pero todo depende de los gastos extras que usted tenga nosotros vamos a manejar un 45 por ciento que sería correspondiente a nuestros gastos esto corresponde a el 1.60 quetzales de mi costo total de materia prima a 1.60 le saco el 25 el 45 por ciento me da un total de 72 centavos la suma de estos dos que sería el costo de materia prima más gastos que es el 45 por ciento me da un costo total de 2 quetzales con 32 centavos ese es el costo total de mi cupcake ya este le estoy agregando yo lo que es los gastos gastos fijos gastos indirectos costos de materia prima en este ya incluye salario mano de obra y demás que ya están dentro del 45 por ciento entonces esos dos quetzales con 32 centavos es mi costo total de mi cupcake a partir de ahí yo voy a definir el precio a la venta a qué precio usted encuentra en el mercado un cupcake decorado yo normalmente lo encuentro a 10 12 hasta 15 quetzales dependiendo del tipo de decoración ¿verdad? normalmente los cupcakes decorados con fondant son los más caros ¿verdad? ¿por qué? por el tipo y el tiempo de proceso que lleva la elaboración de estos mismos las personas que trabajan fondant no me dejarán mentir que el proceso de elaboración de fondant es bastante cuidadoso es bastante delicado ¿verdad? y el proceso es bastante largo hay que tener mucha paciencia para poder trabajar este tipo de cupcake ok y la mayor la mayor cantidad de gente que trabaja fondant realmente cobra por la mano de obra ¿verdad? porque si se dan cuenta el costo es bastante bajo y eso que estamos trabajando con una crema ¿verdad? entonces el costo es bastante bajo pero en este tipo de casos que son decoraciones especiales usted tiene que cobrar más que todo por la mano de obra ¿verdad? el trabajo el esmero que usted le pone al hacer este tipo de productos ¿verdad? entonces lo recomendable es de que usted haga un estudio de mercado adquiera, compre unos cupcakes, alguna panadería pruébelos sienta el sabor que tiene, la calidad de la crema compare esto al costo que usted lo consiguió y en base a ello pues usted trabaje también ¿verdad? porque tampoco sería posible que usted venga y ponga en el mercado un cubilete a 15 quetzales ¿verdad? y una decoración va a ser una decoración básica, bastante fácil entonces yo creería que no es por ahí ¿verdad? mejor póngale un poquito más de paciencia a este tipo de decoraciones trate la manera de hacer decoraciones atractivas para que los clientes pues les guste todo lo que es comida también entra por los ojos si se vea apetitoso, si se vea atractivo pues lógicamente al cliente se le va a antojar ¿verdad? entonces va a comprar y si ese producto después de que se ve pues bonito, atractivo también es bastante sabroso le aseguro que el cliente va a regresar por más ¿verdad? entonces es uno de los pequeños consejos que nosotros le podemos brindar a usted y bueno pues vamos a ver si ya estamos preparados por ahí Oscar o si nos falta un poquito nos falta un poquito hombre, no sé si tenés algunas preguntas ok, sí, vamos a aprovechar a poder enviar ahí unos saluditos ya que son bastantes personas las que nos escriben Andrea Román Andrea Román nos pregunta ¿por qué se agrega el aceite? ¿cuál es la finalidad en el bizcocho? bueno Andrea, le comento nuestras premezclas son unas harinas ya semi preparadas ¿verdad? ya preparadas diría yo a las cuales únicamente les voy a agregar tres ingredientes agua, huevo y aceite ¿verdad? adicional nuestra premezcla pues ya tienen los demás ingredientes como lo es algún porcentaje de grasas algún porcentaje de azúcar ¿verdad? mejorantes, polvo para hornear y demás ¿verdad? entonces pero no hay necesidad que usted haga un batido así como lo hace con harina normal un batido con harina normal pues nosotros tenemos que cremar grasa con azúcar y luego ir paso a paso y estamos hablando de un proceso largo aproximadamente de 30 a 45 minutos con una premezcla no con una premezcla conseguimos buena calidad de producto ¿verdad? y el batido lo tenemos en 5 minutos esa es la ventaja usted se ahorra bastante tiempo de mano de obra ¿verdad? esa es una la otra es de que respondiendo realmente a su pregunta de por qué la finalidad cuál es la finalidad del agregarle aceite a nuestra receta bueno pues el aceite lo que nos va a dar es prolongar la vida de nuestro producto ¿verdad? un bizcocho tradicional con harina normal le va a estar durando aproximadamente una semana 7 días ¿verdad? en el caso de la premezcla no ¿verdad? una premezcla le puede durar hasta 15 días ¿verdad? a temperatura ambiente ya nuestro bizcocho adicional tiene la ventaja también de que usted pueda realizar cupcake y congelarlos ya congelados le puede durar hasta un mes si no es que más ¿verdad? yo ya hice mis pruebas yo ya congelé bizcochos para pastel durante un mes y realmente me aguantó muy bien ¿verdad? y esa es la finalidad ¿verdad? por eso es que se utiliza aceite para que la vida de nuestro producto sea bastante prolongada le vamos a enviar un saludo a Juliana Bolívar por ahí nos está viendo muchas gracias Juliana a Elsie de Valencia a Alice Pérez a Gwen Juárez bueno por ahí nos está preguntando Gwen Juárez en donde puede adquirir nuestras premezclas bueno estas premezclas usted las puede adquirir directamente en tienda CDCAP estamos ubicados en la quinta avenida 13 calle 13-06 de la zona 9 de la ciudad Guatemala acá usted puede encontrar estas premezclas en presentación de 4 libras y en 25 libras adicional usted también puede encontrarlas directamente en nuestra planta de molinos modernos en la 33 calle 25-30 de la zona 12 únicamente que ahí en nuestra planta usted únicamente encontrará nuestras premezclas en presentación de 25 libras de 4 libras no tenemos allá 4 libras únicamente en tienda CDCAP y los horarios de atención son los siguientes en planta de molinos modernos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía en tienda CDCAP únicamente los días lunes y martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía bueno por ahí ya le respondimos la pregunta a Gwen Juárez le enviamos un saludo a Aníbal Ará Argujo perdón Aníbal Argujo a Lilo Arrecis a Roberto Valenzuela el Cide Palencia por ahí le estaba respondiendo a Andrea el aceite brinda humedad al bizcocho efectivamente nos da suavidad verdad nos da humedad y nos da ese tiempo prolongado en vida Alice Pérez nos pregunta dónde puede comprar la premezcla bueno ahorita acabamos de responder eso a Berenice Torres a Erna Castro le enviamos un saludo también a Evelyn Rodríguez Emilia Sagastume respondiéndole a Evelyn adicional adicional aparte si pues no le queda a la mano tienda CDK ni nuestra planta de producción allá en la zona 12 bueno le comento hay variedad de distribuidores de harinas que también ellos están distribuyendo nuestras premezclas usted puede acercarse a todos estos distribuidores y solicitar la premezcla blanco de molinos modernos muy seguro ya la están trabajando todos estos distribuidores verdad le enviamos un saludo a Marisela a Elsie Palencia a Antonieta Varillas dice de cuántas libras viene la presentación de premezcla bueno Antonieta ya respondimos de 4 y de 25 libras le enviamos un saludo a Mónica Monterroso a Niche Lara Mollinedo nos estaba preguntando sobre la receta del pastel de zanahoria bueno la receta del pastel de zanahoria es totalmente similar a esta verdad vamos a tomar como referencia siempre las 2 libras si vamos a hacer 2 libras de pastel de zanahoria le vamos a agregar siempre las 2 libras de premezcla blanco 12 onzas de huevo 8 onzas de agua y 10 onzas de aceite adicional a esto le vamos a agregar una libra de ralladura de zanahoria verdad esta ralladura de zanahoria si usted la quiere deshidratar en el horno puede hacerlo también verdad o dejarlas en algún cernidor para que suelte toda esa humedad y que se vaya y tratar la manera de que el peso en una libra sea más que todo de zanahoria y no de líquidos adicional si vamos a hacer 2 libras de premezcla le vamos a agregar media onza de polvo para hornear porque le vamos a agregar polvo para hornear bueno recordemos que le estamos agregando un 50% que sería una libra de zanahoria verdad entonces este peso va a nos va a afectar al final en todo lo que es nuestro batido entonces necesitamos más polvo para hornear para que le dé esa fuerza y su crecimiento sea el que nosotros esperamos verdad esa sería la receta y ahí ya respondimos a la persona que nos estaba preguntando eso que sería Mónica Monterroso y otras personas por ahí bueno Oscar ya estamos preparados si si claro bueno vean ya ya tengo preparadas mis mangas vamos a utilizar color rojo con la duya 125 de acuerdo vamos a utilizar verde con la manga 112 con la duya perdón 112 de igual manera vamos a utilizar nuestra manga con color blanco con la 844 y vamos a utilizar solo déjenme ver aquí la 95 la duya 95 vamos a utilizar también la duya 234 y vamos a utilizar un clavo del tamaño 913 ok bueno veamos entonces como ya les había comentado la decoración va a quedar a criterio y la creatividad de cada uno en este caso yo voy a tratar de hacer decoraciones no tan difíciles porque si no van a quedar con muchas dudas de cómo se agarra la manga cómo se manguea qué duya cuál es el movimiento de la duya y no queremos distorsionar o dificultar el tema de la decoración verdad entonces vean con mi manga la 844 voy a hacer ah perdón antes que empecemos con esto yo ya había sacado los cubiletes que salieron del horno de estufa vean tienen la misma apariencia verdad no tenemos ningún problema si lo comparamos si de hecho la única diferencia fue realmente en el tiempo de horneado verdad comparamos vean ahí está si entonces no tenemos diferencia alguna así es la diferencia más que todo es en el tiempo de horneado verdad en el horno de estufa se nos fue como 8 minutos aproximadamente más de los 20 minutos que se habían en los que se habían horneado los cubiletes acá en nuestro horno industrial verdad pero esa es la diferencia únicamente verdad porque ya en el aspecto físico la apariencia todo es muy similar bueno vean entonces vamos a utilizar nuestra duya la 844 y lo único que vamos a hacer va a ser este movimiento para darle altura vean damos uno dos tres de acuerdo entonces aquí ya teniendo esto yo voy a utilizar un rallador si le voy a colocar encima chocolate rallado de acuerdo y lo puedo acompañar con algunas chispas si y listo tenemos una decoración como les digo es una decoración fácil pero atractiva de acuerdo de acuerdo ok con nuestra duya 234 ya la tengo introducida aquí vamos a hacer una especie de césped como pueden darse cuenta siempre es bastante importante hacer de primero su primer su primeros mangueados en la misma crema donde estamos utilizando ok voy a darle más crema vamos a escoger una otra crema que tal no vamos a escoger una crema vamos a escoger una crema que tal no así así lo por el calor que está haciendo aquí se está poniendo muy suave la crema y esta la voy a batir un poquito más entonces vamos a dejar a un lado esta de corrección ahorita la voy a batir un poco más para que se ponga un poquito más duro como pueden darse cuenta si el calor de aquí interno si se está dañando la crema ok bueno entonces vamos a hacer una rosita sale aquí ahí viene una tijera cortamos y cortamos con la duya 211 vamos a hacer ok vamos a utilizar este también vamos a quitar la crema bien importante cuando estén trabajando con colores tengan suficientes trapos limpiadores si para que es ahí no 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 Bien. De igual manera. Vamos a llenar un poquito más nuestra manga de blanco. Sacamos nuestro aire. Y vamos a hacerle unos rosetones. Si. Como lo ven. Lo podemos hacer con blanco. Lo podemos hacer con colores. Agua. Vamos a utilizar una mostacilla. Si. Vamos a poner un puntito. El centro. De cada rosetón. Vamos a poner un puntito. Vamos a poner un puntito. De más colorida. Ya le podemos agregar. Nuestro confeti. Y. Le vamos a colocar. Una espumia. Si. Vamos a hacer. Como esta. Vamos a hacer. De nuevo. Otros rosetones. Unas. Unas hojitas verdes. Y. Vamos a cambiar. De color. Vamos a colocar. Hicimos. Corinto. vamos a agregarle azul ok ahora con estos sobrantes vamos a hacer una decoración tradicional es una decoración de las que ya no se ven ya no muy se ven que son los payasitos verdad los payasitos creo que eso ya quedó atrás bastante verdad entonces vamos a preparar ok vamos a colocar dos aquí vamos a sacar todo el color blanco con la misma duya la 844 sacamos todo nuestro color blanco y vamos a utilizar colorantes azul vamos a utilizar el verde y vamos a utilizar un fucia también vamos a agregarle a la manga en esta orilla vea si vamos a hacer unas líneas ahí de acuerdo vamos a hacer una línea verde vea si volvemos nuestra manguita y vamos a hacer un azul tres colores de acuerdo vamos a llenar nuestra manga de nuevo vamos a sacar un relleno entonces vamos a hacer vea de primero vamos a hacer un roseto si vamos a hacer una línea las piernitas vea tenemos otro roseto y ahorita vamos a hacer los bracitos de un costado vamos a sacar vamos a sacar una línea aquí otro costado aquí y finalizamos con la carita del payaso vean como lo ven esa es una de las decoraciones que ya quedaron en el pasado verdad que esas son las primeras decoraciones que hacía la gente para para las fiestas de los niños seguimos vean esos son los tradicionales va Oscar si así es yo me recuerdo que de niño tuve un pastel así no sé si vos tuviste algún tipo de pastel así bien 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 claro claro bueno alguien por ahí nos está preguntando que tipo de crema estamos utilizando bueno usted puede utilizar cualquier tipo de crema para batir ya sea para pastel frío o para pastel ambiente las dos quedan muy bien verdad el cupcake es para hacerlo hoy y venderlo hoy mismo verdad entonces este esto por los colores a la hora de que dejemos los cupcakes ahí y al otro día los vamos a vender y todo normalmente hay veces tiende a rajarse un poquito la crema esto es la crema para batir verdad pero usted puede hacer cualquier tipo de crema verdad inclusive puede hacer esa crema con merengue verdad puede hacer con merengue o algún batido de mantequilla margarina con azúcar glass y demás verdad usted puede hacerlo como usted más se le antoje verdad en este caso hoy utilizamos crema para batir esta crema para batir es tanto para pastel frío como también para pastel ambiente ok como pueden darse cuenta aquí ya tenemos algunas otras decoraciones vamos a agregar aquí vean entonces como ya les había nos comentaba verdad la decoración de cada pieza va a quedar la creatividad de ustedes con un poquito de lo que tenemos para hoy quisieran abarcar más pero no tenemos demasiado tiempo verdad entonces estamos con la decoración no sé si hay algunas preguntas algunas dudas muchas gracias buscar ahorita lo que estabas decorando aproveché para poder responder aquí directamente a las personas por medio de mensajes verdad nuevamente nos está preguntando julia garcía de seguro tal vez no nos escuchó por ahí ella nos preguntaba si ella puede agregarle jugo natural de limón a nuestra premezcla y si no corre el riesgo de cortarse bueno no de hecho la premezcla blanco está diseñada para esto verdad para que usted pueda agregarle o sustituirle si usted le quiere sustituir el porcentaje de líquidos y ponérselo en jugo de naranja por ejemplo en algún jugo de piña dependiendo del sabor que usted vaya a querer claro que si lo puede hacer verdad no corre el riesgo de cortarse ni nada por el estilo verdad entonces para eso están diseñadas nuestras premezclas para que pueda soportar todo este tipo de cambios que usted le quiera ir realizando verdad yo creería que ahí estamos Oscar tratamos la manera de responderle a todas las personas el número de capacillo que utilizamos dice fue el número 5 capacillo número 5 usted lo puede hacer también en capacillo número 4 dependiendo verdad lo único que dependiendo el número de capacillo si se le va a ir disminuyendo también le tiene que ir disminuyendo la cantidad de batido a agregarle verdad entonces algo muy importante ahí verdad mucho ojo nosotros en el capacillo número 5 le agregamos un peso aproximado de una onza y media si usted le va a ir bajando el número de capacillo así mismo también le va a ir bajando a la cantidad de batido algunas personas por ahí nos estaban diciendo de que de que estaba un poquito mala la señal pero bueno el video queda grabado ahí para las personas que quieran reproducirlo nuevamente verdad seguramente tal vez fue algún tipo de señal yo pues de momento estoy aquí siempre conectado y a mí si no me sacó para nada verdad no tuve mala señal pero puede ahí más tardecito a conectarse nuevamente y reproducir este video y pueda ver ya completo y no se pueda perder nada verdad ahora si no adicional en un par de días este video ya va a estar en nuestro canal de youtube también como se cap guatemala ahí pueden verlo también verdad Oscar no sé si tienes alguna algún otro comentario al respecto alguna sugerencia el curso de hoy fue bastante práctico creo que fue bastante rápido no sé cuánto tiempo nos hicimos no nos abarcamos mucho en la decoración porque porque el tema de la decoración debe ser presencial verdad para que tengan totalmente entendimiento de todas las técnicas y de todas las dúllas que vayamos a utilizar los movimientos y el tema del manejo de dúllas más que todo se va conforme la práctica nosotros vamos a ir garantizando más nuestro trabajo o tener un mejor trabajo con la práctica que vayamos a tener en este caso creo que quisimos una decoración bastante básica verdad para que si ustedes la quisieran replicar en su casa la puedan replicar sin ningún sin ningún tropiezo pero ya digamos si nosotros quisieran hacer una decoración mucho más extravagante un poquito más grande lo podemos hacer sin ningún problema lo único que si nos lleva un poco más de tiempo verdad como les digo esperamos que la decoración sea bastante práctica yo quise que la decoración fuera bastante práctica si se dan cuenta hicimos decoraciones bastante sencillas para que ustedes también la repliquen en su casa verdad no nos fuimos tanto en dificultarles tanto como yo les decía también si la premezcla es bastante fácil de utilizar tampoco quiero complicarme con el tema de la decoración o con el tema del montaje verdad claro hay montajes muy extravagantes muy de bastante trabajo pero acordémonos que estos trabajos ya sea como de fundan como lo decía Abner normalmente se hacen de dos de tres a cinco días con anticipación normalmente yo aquí en el CDK cuando nosotros elaboramos tortas de fundan o decoraciones grandes si yo requiero el tiempo de tres o cuatro días para montar una bonita decoración verdad como les digo esto fue sencillo pero bonito también hay veces que lo sencillo es bonito verdad y en este caso creo que se da y esperamos que les sirva en su negocio y en su casa como se pudieron dar cuenta yo en este caso también me utilicé mi estufa el horno de estufa para que las amas de casa que también nos sintonizan no tengan ningún problema y que no digan bueno yo no tengo horno industrial no voy a hacer claro que se puede con el horno y la estufa media vez nosotros respetemos nuestra temperatura y creo que eso sería verdad si oscar gracias bueno quiero que le respondamos una última pregunta ya a las personas que es una de las preguntas más frecuentes y es que nos preguntan que como le hicimos para que nuestros cupcakes quedaran planos por favor ok bueno veamos este este tip que les di para que quedaran plano para que tuvieran un reviente bonito este tip yo lo agarré por así decirlo desde que yo empecé a trabajar aquí alrededor ya de más de 6 años entonces veamos ustedes colocan ya llenando sus capacillos al tamaño o al peso que os deseado que ustedes quieran entonces con la ayuda de un cuchillo vamos a ver lo tengo por aquí con la ayuda de un cuchillo y aceite vamos a hacerlo con un muffin de estos que ya tenemos hemos hecho con la ayuda de un cuchillo y un poquito de aceite lo único que vamos a hacer va a ser introducir el cuchillo adentro del aceite mojarlo y colocarlo de esta forma vean aquí eso sí en el muffin crudo antes de ir al horno lo estoy haciendo aquí por temas de que sea más práctico y el entendimiento sea mejor tengo mi muffin lleno de batido digamos ya con el peso deseado antes de entrar al horno mojo mi cuchillo y voy a hacer una especie de cruz en mi pieza esto me va a ayudar a que reviente sea mejor pero también vean si yo necesito tal vez la cámara me puede enfocar al cubilete que está ahí ese es un cubilete normal de harina un cubilete popular si yo necesito que mi pieza salga reventada como esta tengo que utilizar una temperatura alta alrededor de 170 175 pero si yo quiero que mi pieza salga completamente plana la temperatura máxima que yo voy a utilizar es 150 grados centígrados o en grados fahrenheit 300 grados que sería lo máximo que yo puedo utilizar para que me salga completamente plana ese sería el tip y la temperatura a utilizar el tiempo puede variar se dieron cuenta que la estufa me dio un poquito más de tiempo porque no se compara al horno que tenemos aquí atrás este horno me dio 20 minutos cabales y en la estufa me llevó alrededor de 26 minutos se fue 6 minutos más por lo mismo como decía Abner no podemos comparar este horno con aquel porque este tiene un ventilador que hace que el calor vaya fluyendo en todo el cuerpo del horno en cambio la estufa solo tiene dos en este caso nuestra estufa es eléctrica tiene dos resistencias una arriba y una abajo y el calor solo es ese como les dijera el calor se mantiene estable no va girando no se va moviendo entre las piezas en cambio con este si por el ventilador entonces y como es también es rotativo mis piezas van tomando el calor por todos lados y por eso salen mucho más rápido ok así es Oscar bueno yo creo que ahí estamos damos por finalizado el curso esperamos que les haya gustado bastante las decoraciones que hicimos el día de hoy bueno son las más básicas son prácticas verdad y esto lo hacemos para que a usted también se le haga bastante práctico el poder decorarlos en su casa verdad recuérdese que en base a la práctica que usted vaya a ir dándole a estos productos usted va a ir adquiriendo toda esa experiencia verdad la cual le va a ir ayudando a usted más adelante para no solo hacer este tipo de decoraciones sino que ya irse a otro nivel más alto verdad entonces lo invitamos a que usted pueda poner en práctica el curso del día de hoy bastante fácil bastante práctico usted quiere pasar un momento en familia pues pueden hacer esto de manera familiar desde su cocina verdad o bien pueden hacer este tipo de productos también para las ventas en su panadería en su pastelería para poder realizar esos candy bar verdad para los cumpleaños de los niños verdad entonces son unas ideas que nosotros le damos para que usted las vaya desarrollando en su negocio o en su casita verdad entonces yo creo que ya sin nada más que agregar les hacemos la invitación para el día de mañana el día de mañana estaremos con una grabación nuevamente desde la sede de Quetzaltenango allá nuestro instructor Erick Mazarego ya nos está esperando por ahí con muchas ganas para poder transmitir todo este conocimiento nuevamente para que ustedes lo puedan replicar en su casa y en su negocio verdad entonces únicamente eso sería y a las personas que compran nuestros productos en tiendas CEDECAP les recuerdo atendemos los días lunes y martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía solamente los días lunes y martes bueno ahí estamos entonces los dejamos como último verdad ahí el enfoque de nuestros cupcakes decorados para que usted le pueda tomar una captura o bien reproducir nuevamente este video más tardecito o en nuestro canal de YouTube verdad así que nos vemos hasta la próxima se cuidan a la próxima Gracias.